Yo afeliciento de sentimental Tim Miguel This is true, Mix Yo Nicky Jam No, no Johnny Press Dos Leyen Mi alma llora Recordando aquellos días y las horas Que pasábamos felices sin demora Juntos en la playa observando las olas Y como vienen y van un día te fuiste y ya no has vuelto Ahora tengo un corazón que muere lento A nadie estoy culpando pero es lo que siento Tal vez me escuches tú o solamente el viento Baby como te olvido Me duele haber perdido Ese amor que creí tan mío Y que hoy solo es un vacío Baby como yo olvido Tus besos nos ladrío De tu pecho Te olvido Yo te extraño y te lo digo I miss you baby I miss you baby Y soy un hombre pero estoy llorando Y esta canción espero que estés escuchando Solo estoy deseando Y tu regreso estoy esperando Y si no vuelve el tiempo irá sanando Baby No te puedo olvidar No te puedo olvidar Es tuya Tú siempre serás Mi amor Mi amor Mi amor Mi alma llora Recordando aquellos días y las horas Que pasábamos felices sin demora Juntos en la playa Juntos en la playa observando las olas Vienen y van Un día te fuiste y ya no has vuelto Ahora tengo un corazón que muere lento A nadie estoy culpando pero es lo que siento Tal vez me escuches tú o solamente el viento Baby como te olvido Me duele haber perdido Ese amor que creí tan mío Y que hoy solo es un vacío Baby como yo olvido Tus besos, los latidos De tu pecho junto al mío Yo te extraño y te lo digo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo